Bueno, desde hace días recién escuchábamos la situación del campo, pero venimos hablando de lo que pasa en distintos lugares del país, vinculado con la falta de combustible. Hace por lo menos tres semanas que en distintas provincias argentinas está faltando combustible. Que los vecinos, automovilistas, transportistas, bueno, el común de la gente tiene que peregrinar para poder encontrar combustible que les permita realizar sus actividades. Hoy, cuando el problema comienza a verse en la ciudad de Buenos Aires, cuando ya el combustible no está en las estaciones de servicio de la avenida Libertador, por ejemplo, el tema se vuelve nacional y comienza a ser mostrado y probablemente desde el gobierno comiencen a atender la problemática. Pero hace tres semanas que hay problemas en distintos lugares del país. Pero vamos a detenernos en un caso puntual, porque esto es paradigmático. Es el caso de la ciudad de Esquel, que está ubicada en la provincia de Chubut, ciudad que desde hace días tiene como postal cotidiana esta realidad. Son filas interminables de vehículos esperando en alguna de las estaciones de servicio y ante la noticia de que puede llegar algún camión para poder conseguir algo de combustible que se vende por cupos para poder seguir con las actividades cotidianas. Hay gente que va durante la tarde, pasa la noche durmiendo en el auto esperando por el camión para poder conseguir algo de combustible. Ya hay actividades que se están resintiendo, como por ejemplo la recolección de residuos, que ha bajado su frecuencia porque no hay combustible suficiente como para poder hacerlo como el servicio se venía prestando y así tantas otras cosas. En las últimas horas el intendente de esa ciudad, Sergio Ongarato, publicó este mensaje y lo acompañó de un video mostrando las filas que hay en las rutas, en las zonas de cordillera para cargar combustible. Dice, a la inflación empobrecedora y otras pestes se le suma ahora la falta de combustible. No hay gasol ni para trabajar ni para llevar alimentos a los comercios, aunque vivimos en un país con petróleo, en una provincia productora de petróleo. Allí está el caso paradigmático. Del suelo de Esquel y de tantas localidades patagónicas se extrae el petróleo que se convierte en combustible, pero que después no vuelve y falta. Y estamos en condiciones de dialogar con el intendente de Esquel, Sergio Ongarato. Intendente, bienvenido. Gracias por atendernos. Sabemos que estaba en una reunión y se ausentó para atendernos. ¿Cómo le va, intendente? ¿Cómo está usted? Increíble esta situación. Muy buenas tardes. Intendente, queremos escuchar su reflexión, porque leíamos su tuit esta mañana, estos videos. En Esquel, una tierra donde hay petróleo, que pase esto, que si sigue, va a paralizar todo. No es que tenemos petróleo en Esquel, el yacimiento está en Comodoro Rivadavia, pero somos una provincia petrolera, una provincia que produce mucho petróleo para el país. Y, bueno, estamos con esta situación de ya varios días que no tenemos el combustible que empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene cuando no lo tenemos. Porque es algo habitual que haya combustible, uno va a cargar combustible para su auto, para su vehículo y está. Pero hoy yo vengo de una reunión, justamente por eso me demoré, una reunión ya con otras instituciones, con las estaciones de servicio de la ciudad, con la Cámara de Comercio, con el área de salud, fundamentalmente, que es una empresa transportista, la más importante de transporte público de pasajeros, donde, bueno, ya empezamos a tener problemas ya más graves. Entonces, restringimos o redujimos la recolección de residuos, en vez de pasar todos los días, estamos pasando tres, vamos a pasar tres veces por semana. En la planta de tratamiento de residuos, dejamos de hacer la separación de residuos que lleva combustible, de maquinaria y todo eso, suspendimos esa parte, hacemos solamente la disposición final, pero hoy el área de salud viene a plantearnos temas realmente complejos. El transporte de oxígeno a los hospitales rurales que están en la región, Esquel es cabecera de una región de salud que tiene 14 hospitales rurales, o sea, 14 localidades dependen del hospital zonal de Esquel y del área programática, que, bueno, no tenían combustible para llevar tubos de oxígeno, el traslado de enfermos que no van en ambulancia, hay combustible para ambulancia, pero no para otras cosas, el traslado de insumos, el traslado de los médicos que hacen guardia, que no viven en Esquel, muchos de ellos viven en Trevelin a 20 kilómetros y empiezan a no tener cómo trasladarse para ir a atender a sus pacientes, o sea, una infinidad de problemas que después sabemos que esto resiente también al sector comercial, los comercios, si sigue el problema este, van a empezar a desabastecerse. Así que la situación realmente empieza a ser preocupante, ese video que yo subí a la red, en realidad es de un portal de noticias, de qs.com, que es de acá de Esquel, muestra una partecita nomás de las colas, son mucho más largas, mucho más complejas, y se dan situaciones que ya empiezan a generar tensión entre los vecinos, con los distribuidores, con los estacioneros, con los playeros de las estaciones de servicio, la verdad que es una situación realmente muy fea. Muy fea y que pone en peligro la vida, sí, atenta contra la vida, realmente lamentable. Intendente, le agradecemos muchísimo su tiempo y su opinión, gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.